La Peronita Express Chifón de naranja Ingredientes 3 cucharadas de polvo de hornear 1 de sal 1 cucharadita de esencia de vainilla 8 claras de huevo 8 yemas de huevo 2 tazas de harina preparada previamente cernidas 2 tercios de taza de jugo de naranja 1 taza de aceite 1 taza de azúcar Vamos a poner en un bol acá la harina junto con la sal y el polvo de hornear Vamos a mezclar Luego vamos a añadir acá el azúcar Añadimos el aceite Mezclamos Añadimos la esencia de vainilla las yemas de huevo y seguimos mezclando Luego añado acá los 2 tercios de taza de jugo de naranja Poco a poco Sigo mezclando Acá están las claras de huevo y las voy a batir a punto nieve con ayuda de una batidora Una vez está acá ya está a punto nieve Voy a añadirla a la mezcla de la harina y voy a mezclar Acá las claras de huevo batidas a punto nieve con la mezcla Para una mejor mezcla le voy a pasar la batidora Voy a ponerlo en un molde mantequillado en el horno por unos 40 minutos a temperatura de media a baja y aquí está lo voy a desmontar fácilmente Ahora sí, a comer Ahí está el chifón ¿Qué sí está el chifón? Hola amigos de YouTube Voy a comer este chifón de naranja ¿Qué está? Este chifón de naranja Bueno amigos espero que les haya gustado este chifón de naranja En esta oportunidad he hecho bueno de naranja y es muy fácil como han visto me ha salido muy rico Acá anda esta señorita se ha comido gran parte del chifón le están metiendo dientecitos y bueno no se olviden de seguirme por las redes sociales tanto en el Facebook como en el Instagram Muchas gracias por los mensajes por las fotos por los comentarios y bueno conmigo hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.